Música 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 3 decatron, no hay que explicar mucho, un pirma, no me gusta mucho el pirma, por eso lo juego a uno, igual a veces salva 2 antra, 3 harmony, MVP, top deck, 3 patrullas ¿Qué hacen los monstruos chicos de nivel bajo? Los chicos generalmente se encargan de limpiar el campo con él, para que después entren los grandes Este destruye monstruos, este que suba las manos, este destruye magi trampa, este baraja cartas seteadas No es tan bueno como estos dos No, no es tan bueno pero salva igual, 3-6 se más, a mi me gusta mucho ese mono, pero eso lo juego a 3 sirve mucho para quitar la ventaja de campo al oponente, 3 atondel para pokear mucho daño ¿Qué hacer del atondel? El cuando destruye un monstruo en batalla y lo envía al serentero puede atacar de nuevo, hace demasiado daño Y algo que no muchos juegan, que son 2 de cada uno de los grandes ¿Por qué 2? La mayoría juega 1 de cada uno ¿Por qué tú 2? Porque generalmente me lo remueven con algún Rhapsody o algo así, entonces tengo uno de reserva No me preocupo Explícanos qué hace el Decatron El Decatron básicamente se convierte en cualquiera de ellos ¿En cualquiera? Sí, en cualquiera ¿Y es Tuner? Y es Tuner, o sea, mereces en muchos centros Y ganas nivel Y ganas nivel Y el nombre y todo Explotan Eso serían todo lo que es los infernos Sí ¿El mono? ¿El monstruo? ¿El mazo? Eso serían todo lo infernos Te voy a correrlo acá Y bueno, los monstruos no infernos son solo un Raiden y una Layla ¿Por qué solo uno? No jugaste ni siquiera al Thunderkink por ejemplo No me gusta Thunderkink en verdad No me gusta mucho Gano con los infernos generalmente así que... ¿No jugaste un nivel 3 como para engañar a tu contrincante? No Porque de repente cuando ya salgan los 1, te dicen 4 y sale el 3, lo alumina por ejemplo No, en verdad eso nunca me ha pasado ¿Ya? Así que estoy conforme con esos 2 2 Bueno, ahora las magias, 3 Reasoning, obvio Esa es siempre 3 Dragon ¿Por qué la Dragon? Bueno, la Dragon, el motivo principal son los Retaliating sí Esa carta hace cagar al Reasoning, entonces esto, le limpais la mano y te ha visto tranquilamente Le vas a pedir la mano, que es lo peor Y le ves la mano, sabes lo que tiene, sabes lo que juega, todo Y si lo roban? ¿Ah? Y si roban, le voy a decir... Bueno, eso es otra cosa Esa es otra cosa Esa es mucha cosa del otro, ¿no? Toma Ya no queda nada que hacer ahí Dos cargas, obviamente para acelerar el mazo y buscar los Lightzone Ya Dos Void Seer Muy buena la carta, pero a 3 se estancaría mucho ¿Qué hace la Void Seer? La Void Seer es básicamente una lanza para los infernos Ya Muy buena, deja pasar todos los efectos, deja pasar por la Skill Drain, por todas esas cosas Una Monster Gate, obvio Un Galaxy Cyclone Lo Void Millial Si, lo Void Millial, esa es la principal Un Burial para reciclar los monos removidos Un Wafu One para el Decatron Para que caigas el tío Para que caigas especial y podes seguir jugando con el normal ¿Y las trampas? Y las trampas, es un Torrential Tribute y un Soul Drain, la verdad ¿Un Soul Drain? No las usé ¿No las usaste? ¿No salieron a las Millial? La única vez que hiciste esto me las destruyeron, así que no me sirvió Ya, eso sería el Mind Deck ¿Estás conforme con el Mind Deck? Estoy muy conforme, sí Quizás cambie alguna de las trampas, no sé Para darle más velocidad Vamos con el Extra Deck Bueno, el Extra Deck, primero los Exceed Un Gem Knight Pearl Gem Knight Pearl solo porque no tiene efecto, entonces puedes spamear el campo con los circos No exceden, es por todas las restricciones de ellos Ok Exitón Cucaracha Esta la puse solo contra Klee Pero no me sirvió en verdad Diamond Dark Wolf para el Intercampo Exceed 7 Big Eye Nunca lo cubo Al Sey Se ve para Millar y... No lo usáis Pero no, generalmente no es otro Exceed grande Ya Bueno, para los Syncros, Armory Arm Ya Para meter más daño Sí, con la Tundel por ejemplo Para sacarse Papi Para sacarse Papi, claro Scrap Archifin No tiene efecto Entonces me deja spamear Lo mismo que el Perla Mikael Muy bueno el mono Kauskin Archifil Explícanos este monstruo Bueno, este monstruo Bueno, fácilmente se puede hacer con el Decatron Y sirve para sacarse los Forerunner Que defienden solo Luka Y los Valkyrie Que también me causan muchos problemas Que defienden bastante poco ¿Tienes cuando ataca y ataca o? No, solo cuando le ataca Eso es lo malo Pero defienden y ataca lo mismo Defienden y ataca lo mismo Un Ascensacred Wyvern Es para el OTK Este mao nunca es OTK Así que tiene el campo limpio Darkrop Dragon Litter Campo Crimson Blade Para cagarle el turno al oponente Ya Más que nada contra Necroft Sí Chagol Scrap Dragon Litter Campo también Muy bueno Litter Campo Litter Campo La Torre Para los que no... Para la Torre ¿Le cambiaría el gol al Xtrek? ¿Te faltó algún Exit? Algún Syncro? Sí Creo que me faltó un Castel Que me dio Paca ponerlo Así que no sé yo Me dio Paca Eso es lo peor No sé yo No sé Este es re duro Este es re duro Vamos a poner el Zaydeck Finlanubis El MVP contra Puni Navis ¿Qué hace? Niega todos los efectos Que se activen en el Cepetero Que tarjetan cartas en el Cementerio Ok Entonces Destructivo junto con el Atondale Jinso Me dio juego contra Satellar Bueno Doble Spell Cáceres contra Necroft Nunca lo vimos Nunca lo vimos Una Laila extra Contra Maso con mucho Backroom Ya Lo mismo los Tifones Triple Tifón Siempre se ven ibas miliados generalmente Pero ya mucho Triple Mistake Por obvias razones Necroft Satellar Todas esas cosas Doble Debunk Esto es para cualquier efecto En verdad las voy a poner Para la Retalating Si Pero sirve contra Chaddoll Burning Todas esas cosas Y doble Breakthrough Para los monstruos Floodget Tipo Vanity's Fiend Archelord Christian Todas esas cosas ¿No optaste a jugar estas dos de Mind deck? De hecho las tenía de Mind deck Pero las saqué Porque en general Esos monos nunca los tienen En el Mind deck Entonces generalmente Yo lo sé cuando sé que los juegan Hay ¿El Side deck está conforme? ¿No le cambiaría nada al Side deck? Quizás le cambiará los Debunk Porque en verdad no lo usé ¿Y alguna carta del Side deck que usaste Y te decepcionó? No En verdad no Todo bien ¿Todo bien? Si ¿Hasta aquí el video? ¿Algún saludos a algún grupo? Bueno Saludos a mis hermanos Que estuve ahí apoyándose, claro Saludos al pelado Marcelo Y la mascota de Mar La mascota del grupo, claro y eso bueno hasta aquí ya el video recuerden comentar, suscribirse denle like al video esto ha sido todo adiós y suscríbete